o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar para cuando el clic derecho no funciona en windows 11 y en windows 10 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera posible solución que debemos hacer es la siguiente vamos a ir al buscador de windows y escribimos ejecutar acá vamos a ejecutar la aplicación entonces acá vamos a escribir lo siguiente regedic punto exe y le damos donde dice aceptar luego se nos va a abrir una ventana le damos que si el cual podemos observar del lado izquierdo está el editor de registros a ustedes les va a aparecer de esta manera vamos a buscar la opción que dice h key clases rook y le vamos a dar clic a la pestañita que está del lado izquierdo luego vamos a buscar una carpeta que se llama director y por la letra d se encuentra por acá arriba le vamos a dar a esa pestañita luego vamos a seleccionar la que dice background seleccionamos ahora la que dice 6 x por supuesto darle clic izquierdo a la flechita que está del lado izquierdo luego en context menos andrés también le vamos a dar y en algunos casos algunas personas les va a aparecer esta carpeta porque yo tengo el vídeo geforce ok esta es la carpeta como vamos a decirlo dependiendo de la tarjeta de vídeo le vamos a dar clic derecho pero ustedes se preguntarán cómo hacer el clic derecho bueno lo que tenemos que hacer es presionar la tecla chic y la tecla f10 al mismo tiempo y como hemos observado dio clic derecho entonces le vamos a dar en eliminar luego reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona en algunos casos no nos va a aparecer esta carpeta sino que les va a aparecer una que se llama y gfx cuy y otra carpeta que se llama y gfx dtsn si le aparece alguna de esas dos carpetas tienen que eliminarla ok y reiniciar la computadora si no te funciona de esa manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a abrir el administrador de dispositivos en el buscador escribimos administrador de dispositivos la vamos a abrir y esperamos unos instantes para que se nos abra una ventana como la que vamos a observar en estos instantes vamos a buscar una opción que se llama adaptadores de pantalla y ya les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer en adaptadores de pantalla acá del lado izquierdo este vamos a darle clic a esta pestañita le damos clic derecho a nuestro adaptador de pantalla nuestro driver y le vamos a dar donde se actualizar controlador luego le damos buscar a controladores automáticamente y éste observamos para ver si el problema se soluciona si no te funciona de esta manera vamos a escribir acá en el buscador de windows power shell ok y acá donde dice windows power shell vamos a seleccionarlo se nos va a abrir una ventana como lo que estamos observando en este momento entonces vamos a ir a la descripción del vídeo ok en la descripción del vídeo van a encontrar un comando como éste lo vamos a seleccionar lo copiamos y acá le vamos a clic derecho editar pegar cuando le demos en pegar verdad nos va a aparecer de esta manera le vamos a dar en enter esperamos que haga efecto en tu computador y observamos para ver si el problema se soluciona la última posible solución que yo les recomiendo es que desinstalemos el driver de tu tarjeta gráfica aunque tú no lo creas eso a veces funciona desinstalas el driver de tu tarjeta gráfica y lo vuelves a instalar pero de su página oficial o sea el original para que no haya ningún problema bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo son varias soluciones espero que las hayas visto hasta el final para cuando el clic derecho no funciona yo estoy 100% seguro que los ayudaré así que me despido ustedes hasta luego